¡Hola amigos! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo vídeo, gracias por estar aquí conmigo. Quiero que me acompañen a ver esto que suena muy bueno, me encanta, porque yo sé que dentro de nuestra cultura latinoamericana, en este caso mexicana, hay mucho talento para los deportes y eso que no se apoya tanto como será, donde sí nos apoyaran realmente y nos dieran los recursos necesarios, pues surgiríamos muchísimo más y rápido. Así que, este vídeo tiene como título, no creían que una mexicana les podía ganar a una canadiense y a una estadounidense. ¡Ay! Me emociona, me encanta. Yo a nivel personal soy muy competitiva y claro, obviamente, siempre y cuando se respeten las reglas y haya ética, pero igual siempre me gusta ganar, así que obviamente estaré del lado de la mexicana que les va a dar su lección y va a mostrar lo suyo. A mí me encanta, además de que los mexicanos, como siempre, súper patriotas. Nos fuimos a ver este vídeo, pero recuerden ir al canal de Adrián González, al igual que por acá, para que dejen su amor, con ese like, se suscriban al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales, Alexa López Col, sin más nos fuimos porque esto pinta bueno. Háganle a ver, mijos. Háganle a ver. Háganle a ver. Kimberly Conley de los Estados Unidos con 15.05. Está la colombiana también Carolina Tavares en medio del grupo que va a correr esta prueba que comienza en este momento. La mexicana Risper Villaki llega también con un muy buen tiempo de clasificación. Y atención al 15.10.64 que tiene Jessica Marie O'Connell del Canadá. Comienza la prueba, una competencia que está por encima de los 15 minutos en cuanto a su desarrollo. Serán 12 vueltas las que den las deportistas a la pista panamericana. Primera parte de la competencia. En el inicio comienzan a buscar una ubicación ideal para el remate de la prueba. No se pueden rezagar demasiado porque después venderá la desconexión y pueden pagar tributos y no se ponen en un lugar adecuado en el comienzo de la competencia. Está comenzando Lauren Paquette de Estados Unidos a marcar el ritmo de la prueba. La norteamericana, la estadounidense que se pone al frente de la prueba de los 5.000. Está en la final de la competencia del día de hoy. 15.30.65 es la referencia para la competencia de los 5.000. Estamos pendientes de los primeros 1.000 metros. Cuando complete los primeros 1.000 metros habrá el primer tiempo de referencia. Lauren Paquette está en el primer lugar de la prueba. Ahí está también en medio de las corredoras que están realizando la competencia. Uno en ese punto no sabe si es resistencia, velocidad, que es lo que tendría que hacer, ¿no? Porque las dos son importantes, la resistencia y la velocidad. Tiene el ritmo todavía la estadounidense. Se está corriendo la prueba de los 5.000 metros para las damas. Han pasado ya por el código de los 1.000 metros. 3 minutos, 13 segundos, 44 centésimas. Está al frente ahora Perú, que es el que está poniendo el paso, es la que está poniendo el paso. La deportista peruana, Luz Meri Rojas. Paquette de Estados Unidos hace el segundo lugar. Viene corriendo. En tercer lugar, la mexicana Laura Galván. Está ahí también la colombiana Carolina Tavares. Un grupo que se mantiene compacto, que todavía no despega, no desprende a ninguna de las corredoras. Recién ahora hay una pequeña luz de ventaja. Están acelerando y el acelerón de la peruana Rojas obliga a que el grupo tenga que exigirse de mejor forma. Ahí flotando entre la sexta y séptima posición, viene la representante de México, Grisper Villaki. O'Connell de Canadá, que tiene el mejor tiempo de clasificación para esta prueba. Está ubicándose ya en el tercer lugar. Viene por fuera, por el carril número dos. Van a cruzar la meta. Una vez crucen la meta, serán ocho vueltas las que le restan a las deportistas. Se ha quedado la ecuatoriana Carmen Tocadiza. Se ha desconectado del grupo Tocadiza. La ecuatoriana se queda cada vez más lejos. Aparece cada vez más lejos de ese grupo compacto, que está hablando con mucha potencia Rojas. La estadounidense Kimberly Conley sigue el paso. Ya se empiezan a cansar. Está por el carril número dos. Empiezan a quedar. En cualquier momento va a atacar Paquet, la deportista de los Estados Unidos, hace la tercera posición. Ahora sí se acomoda en los primeros lugares Villaki. La mexicana que había corrido en el sexto y séptimo lugar, ahora es tercera de la competencia. Viene Carolina Tavares en la cuarta ubicación. Se quedó definitivamente la peruana Luzmeri Rojas, que se está quedando sin aire para rematar la prueba, aunque intenta tomar un segundo respiro, un segundo aire y una aceleración nuevamente. La disputa ahora es entre Carolina Tavares y Rojas para meterse en la línea de pelea por medallería. Villaki hace el tercer lugar. Cruza la meta y serán dos vueltas. 13 minutos 17.38. Para 4.000 metros hacen 12 minutos 40.92. Sigue siendo la referencia el tiempo récord panamericano, el del 15.30.65, que tiene desde 2003 vigencia con Adriana Fernández. Van a entrar a las dos últimas vueltas. Este es el momento de mayor efervescencia de la prueba de los 5.000. Viene el remate. Conley, a ver quién tiene el fondo. Se quedó Paquette. Se quedó definitivamente la deportista de Estados Unidos, que había hecho una muy buena carrera. Galván reacciona. La mexicana. Atención porque México está peleando directamente la posibilidad de ganar dos medallas en esta competencia. Viene desde la parte posterior Laura Esther Galván. Se mete ahora tercera. Se queda Villaki. Atención porque viene el remate. Estados Unidos con Kimberly Conley está haciendo el primer lugar. Canadá con Jessica Mary O'Connell está ganando la medalla de plata. Y atención porque reaccionó sin estar en las cuentas, sin aparecer durante toda la prueba. Ya en la última fracción de la competencia, la mexicana Laura Esther Galván, que está haciendo la medalla de bronce. Conley trata de rematar. 14.17. Cuando pasen por meta sonará el bronce. Sonará la campana y escucharán el registro del último giro. Le quedará 400 metros a esta prueba de los 5.000. Pasa Conley en el primer lugar. O'Connell el segundo. La canadiense. Tercera la mexicana. Atención con la reacción de Laura Esther Galván. Villaki, la otra representante de México, hace el cuarto lugar. Carolina Tavares es cuarta, la colombiana. Cierra la prueba. La deportista del Perú, Zayda Meneses. Está metida buscando reacomodarse en medio de la prueba la otra peruana, Rojas. Atención porque viene la acelerón. La disputa definitiva. Último alargue de Conley. Último alargue de Conley. Le pone piernas Galván. Trata de quitarse de encima a O'Connell. La cara de desespero de la canadiense es evidente. Ve cómo se le está esfumando la posibilidad del segundo lugar. Y atención con México. Atención con Laura Esther Galván. Que viene desde atrás con una fuerza impresionante. Viene desde atrás. Sin haber mostrado mucho durante la prueba. En los últimos 800 metros. Pero la mexicana está a punto de hacer historia aquí en la pista panamericana de Lima. Remate sensacional de la mexicana. Último 100 metros para cerrar los 5000. Primer lugar para México. Segundo para Canadá. Tercero para Estados Unidos. Remate de 100 metros. Viene la canadiense Jesse Mari O'Connell para cruzar la meta. Un mano a mano cerrado. Último ajuste. Último apretón. Oro para México. Oro para México. Oro para Laurester Galván de México. Oro para México. Oro para México. 15-35. 47. Oro para Laura Esther Galván Rodríguez de México. Tremenda medalla la que acaba de ganar aquí el país mexicano. Con la actuación de esta deportista de Laura Esther Galván. Que no había aparecido hasta los últimos 800 metros. Hablábamos de otra deportista. Le poníamos la atención a Villaki. Hablábamos de la deportista argentina Borelli. Incluso llegamos a mencionar a Carolina Tavares. Y viniendo de atrás. Esta atleta de 5000. Carolina. O mejor la mexicana Laura Esther Galván. Se queda con la medalla de oro para su país. El segundo lugar lo hace Jesse Mari O'Connell de Canadá. Con 15-36, 08. Y la medalla de bronce la gana Estados Unidos. Con Kimberly Conley Carrerón. Además mejorando su tiempo personal. Y la medalla de oro para México. Con Laura Esther Galván. Campeona Panamericana. Laura Esther Galván Rodríguez. 15-35, 47. Su tiempo. Tremenda. ¡Qué emoción! Es que en serio los mexicanos les ha ido muy bien. Muy, muy bien en varios deportes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ladies and gentlemen, the National Anthem of Mexico. That was the lyrics. The most exciting of all. The national anthem. The national anthem. Wow, can you imagine what the lyrics were there? Dad, they're coming here. I'll say. ¡Gracias! 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 ¡Qué orgulloso! Ahí están las medallistas Panamericanas, las ganadoras del oro, la plata y el bronce en la prueba de los 5000 metros. Laura Stergal, Band de México. Mi abuelo hoy todo en serio Que orgullo Muy 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 buen video Me emocioné Yo soy Adrián González Suscríbete a mi canal Y comparte ese video Muchas gracias Y hasta la próxima Díganme que ustedes también se emocionaron Y se les agüe el ojo como a mi Ay no me lo esperaba Sí, o sea en serio Está buenísimo, me encantó Y cuando estaba ella escuchando Yo creo que el himno de su tierra natal De su México querido Y no solo eso, sino de toda la lucha Que representa para nosotros Latinoamérica ser deporte Y que nos haya apoyado y que nos haya valorado Yo creo que en ese momento Por su mente Solo ella recordaba todo lo que tuvo Que sacrificar para poder entrenar Para poder prepararse Para poder hacer todo lo que ella hizo ¿No? Y yo creo que esto es una lección de vida Muy brutal O sea, cuando yo veía esta carrera Yo decía, esto es la vida Esto es la vida Así es la vida misma Yo creo que uno siempre Tiene que mantenerse perfil bajo Humilde Trabajar fuerte Y al final cumplir el objetivo Yo creo que eso siempre es bueno Y a veces le permite a uno Trabajar bajo menos presión Como en cualquier cosa en la vida O sea, si ustedes se fijan al comienzo La que empezó a liderar fue de Perú Ya después se empezó a alejar La de Ecuador Ya se empezaban como a ubicar las cosas Bueno, las cosas no No que ellas fueran cosas Sino ubicar los puestos Y al final pues estaba la estadounidense Y la canadiense punteando Pero claro Ya empiezan a correr Y empiezan a agotarse Entonces ya no se trata solamente De que tan rápido Sino de la resistencia Y de la respiración Y la fuerza muscular Todo Para poder continuar Y que al final tengas la preparación De todo Porque es preparación mental Física Respiratoria En resistencia En velocidad En todo Para decirle Voy a meter la energía Al final Que nadie se lo esperaba Ay no Me emociona mucho Estas cosas me emocionan De verdad Me ha encantado Como les digo Soy muy competitiva Y me gusta mucho ver que Obvio Todas trabajaron muy fuerte Para estar ahí Pero que sea latino Latinoamericana Eso representa más Porque uno entiende Uno entiende Que no se apoya El deporte De la misma forma Como si lo hacen En países como Estados Unidos O como Canadá Lo sé de primera mano Porque lo veo En este país Si apoyan Y muchas veces Los grandes deportistas Tienen Pues raíces Migrantes Migrantes Porque este país Está hecho de migrantes Entonces Qué emoción Me alegra mucho Me emocioné Lo viví con toda Y si yo Me sentía orgullosa Imagínense Los que son Mexicanos De madre Padre Corazón Alma Cuerpo Me encanta Dejense like Para que sigamos Viendo este tipo De videos Está buenísimo Me emocioné No pensé Que tanto De verdad Que me encantó Y espero Que ustedes También hayan tenido Un toquecito De felicidad En este día Con este tipo De videos Donde se muestra Que con el trabajo El esfuerzo Y Mantenerse Uno ahí Perfil bajo Repito Para la vida Funciona igualito Funciona excelente Y se los digo yo De verdad Que me ha funcionado Siempre he estado Muy perfil bajo Trabajando en mis cosas Tranquila 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 Hasta que poco a poco He ido Logrando los objetivos A nivel por ejemplo Académico Siempre estar muy Tranquilita Nunca creyéndome Más que nadie Pero uno ahí Suavecito Poquito a poco Zongo Zorongo Como decimos en Colombia Zongo Zorongo Lento Vamos dándole Hasta que las cosas Se van ajustando Y hasta que el trabajo Fuerte Dan resultados A mí me encanta Me encanta Me emociona Espero que ustedes Están bien Y bueno Recuerden Como siempre Dejad ese comentario Y ese like Sin más Nos fuimos Mi frase Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en el próximo video Vale pues Chao mijo Nos fuimos Bye Chao mijo Bye Chao mijo Chao mijo Gracias.